Declarada la circulación del nuevo coronavirus en el país, en la institución Cienfueguera se emprendieron acciones para reorganizar el servicio. La población infantil se ha mantenido como es característico a nivel global, con una baja incidencia de infectación, muy baja, con una baja incidencia de complicaciones en el transcurso de la enfermedad. Y disminuye la incidencia de ingresos hospitalarios por otras enfermedades. Con una media de 10 casos por día, son menos quienes precisan atención por cuerpo de guardia. Eso nos conlleva un hospital, como lo han visto en otros momentos, un hospital tranquilo, limpio, con medidas de bioseguridad extremas, donde el trabajo sistemático es la premisa de la victoria. Consideraciones a tener en cuenta en los meses de primavera y la posible infestación por el mosquito Aedes aegypti. Hasta el momento, entre abril y mayo, el promedio de casos vistos por enfermedades que cursan con fiebre, se ha mantenido en la normalidad y en la tranquilidad. No con respecto a otros años, que sí ha habido un elevado índice de estos meses de infestación por enfermedades que producen fiebre. Se reduce la aparición de infecciones respiratorias agudas. El personal que labora en el hospital pediátrico vigila cualquier síntoma relacionado con el nuevo coronavirus en la población infantil. Boris García Cuartero, Noticias U.